Norma, un gallo se va, uno viene, no hay que pelear por los gallos. Pues si, la granja sigue creciendo. Ay, Dios. Pues sí, entonces, tía Ana, entonces ahora entiendo por qué su tristeza. La nostalgia. Pero usted sabe que en la vida siempre hay cambios, ¿verdad? Sí. Y uno debe acostumbrarse a los cambios ya sean buenos o sean malos. Bueno, en el caso de la Johanna y usted, pues yo creo que va a ser, bueno, y la de Janet también. Va a ser un cambio para bien, la verdad que ayer estuve allí en la casa con la Johanna y Juila. Qué casuna. A mí lo que más me gusta es de afuera, que sí se ve, o sea, el color que le haga. A mí me encanta la altura que tiene. El planta también. A mí me gusta la parte de la pila, el corredor. La pisa ahí. Está bien, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? No, después va a ser mejor ya en invierno. Ya cuando tenga su jardín en ella, va a ser mucho mejor todavía. El brisón que entra, el polvón. Ayer estábamos grabando. Y se escuchaba en la casa de Armando, así hasta los remolinos. Ah, sí. Pero de que está bonito, está bonito. Sí. Y eso no hay duda. Sí. Vaya, entonces, Tiana, usted nos da la autorización y le cae la plaga. Así me echó en el refri en el lomo. Ah, vaya. ¿Qué el chinero me va a llevar? Yo le voy a llevar. Aunque esté así, aunque esté sentado en la silla, la vamos a levantar en la silla. Piñata, la vamos a llevar. Ya, ya, los cuadros de ida, bien bonito. Sí, bien. Eso después lo puede mover uno por uno, con cuidado. Nos vamos a encargar de llevar las cosas más grandes. Y el aire lo va a llevar hasta el julio. Ajá, para que vuelva a vivir. No, para que viva. Recordar porque va a vivir. ¿Ah? Ah, el hombre. Sí. No, la realidad. No, la realidad es real. Sí. ¿Cómo, el telé te toca? También el saco. Digo, con un saco. Bueno, entonces, Tiana, sin dar permiso. Vaya. Ya dijeron que sí, muchas. Así que... Son libres de llevarse lo que quieran. Todo lo que ya esté empacado. ¿Lo hacemos ordenadamente? No. Lo más pesado. 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 Así para... ¿Va? Las maletas. Digamos, la ropa primero. Sí. Agarren lo más pesado. Agarren lo más pesado. No, yo no estoy disponible. Porque no. De llevarte. De llevar. Sí es para Estados Unidos o sí. De llevar, hija. De llevar. De aquí para la casa de ella. ¿Y el cielo falso también se lo van a esperar a la llovara? No, nosotros no. Qué pasa con el cielo falso. vamos a lo que vamos por favor que no hay tiempo ya qué dijo esta niña o metido me dijo alguna vez en su vida se había mudado 40 años camarada en esto pero la casa la renovaron verdad era de adobe imagino antes y después la construyeron ahí enfrente pero no es de la misma edad de la yen y no va de la misma edad de la yen y de la misma edad de la casa de la yen otro proyecto más viejo va tiene unos 20 años de seguro no menos quizás porque el blog todavía que se ve que está bueno o sea que tiene que tener unos 15 años quizás o sea ya estaba conocido en esta casa quizás la pequeña siguiente por ahí unos 15 años se ve se ve de unos 15 años de duración este blog ajá el techo de rey está así lo construyeron techo nuevo de nuevo en el techo así porque no tuviera ya mojoso es el que se cayó de aquí y después la de la lista el se quedó también algo ahorita es que billete no está tan alto pues la de la yovana esto está pesado eso sí son los que duran no hombre si no no sirven si no son plantes nomás con cuidado no maltraten las cosas no queremos ver nada quebrados le vamos a ayudarnos a disfrutar el cuarto y el internet cuando lo va a pasar a vos igual te convenía que hay días que ni pueden trabajar los trabajadores porque no hay agua si pero yo le voy a pasar el chaca desde ella se puede va el que? aunque sea yo lo voy a pasar aunque sea siento pichos que le ponen la pila y las pilas yo lo voy a pasar el que vos? el agua si usted le ponen la pila yo lo voy a pasar dale y agarramos nosotros no no porque yo no le voy a pedir vende el derecho a ver si vos vas a salir y después vendes el derecho ajá es cierto lo voy a hacer pero no va a vender más caro y yo te lo voy a cantar carísimo a vos ajá arruinado es que su anciano tiene cerca si hombre es que no le ponen nada hermano yo ya les dije yo fue el primero que les dije osea prácticamente prácticamente les pasé la mitad para que vieran que si se puede yo les dije le di plata facilita pero según el presupuesto ya van mil dólares me dijo chuy ah pues no esta fácil me interesa sabes el agua potable el pozo es que nadie quiere la vez si dicen que si se haría eso la va a pasar mire pues mire yo le voy a decir algo esta mujer esta mujer es como todos nosotros los demás como que solo decimos si 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 en el momento pero no mire 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 m No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vaya ahorita ya está todo el resto Ay, me traje tanto Se vaya el este y viniera el otro Ay Dios que hayan Que bonito soy Y ese gris es el que lleva en el lomo jugo Esos de sojera Hey, y nunca ha venido este rapero ahí? No, ya no traje Es que la regaron con meter el juego comedor Es que la regaron con meter el juego comedor Es que la regaron con meter el juego comedor Queremos que las cosas lleven buenas, no malas hijo Miren pues Y esto es que es una cazareola No puedes llevar ya boys Si puedo, lo que pasa es que traje las manos ocupadas Y movida Que está pasando contigo hija Es que anda sueño Mira ahora Yo creo que a propósito de sueño para quebrar las cosas tianas Quebrar las cosas tianas Quebrar las cosas tianas quiere Y nos diga que no Sugar vas a estar jugando papá Porque no empezas a cargar el tambor de gas Espere se yo lo voy a hacer para el No esta lleno todavía No esta lleno todavía Están volando A ver Una arruga marcada que tenga Es la de la frente Es la de la pantequilla Pero siempre ha tenido También ha tenido siempre No, las de aquí Y las arañas de aquí Y voy madre que tenés todo el montor a las arañas Estoy aquí que tenés Porque te desvelas mucho todas las noches Tienes esta y acá, esta y acá Y la cara fella Y la definía Y eso Horrible hoy No va a calar Usted Usted